Gobernador Ejemplar es Primitivo Sedeño, con amor para su pueblo. Primitivo, te felicito, de verdad te felicito, Primitivo. Estamos comprometidos con ustedes hasta la médula, y por eso le decimos que a partir del 15 de enero, que recobramos nuevamente nuestras actividades al 100%, vamos con toda la fuerza del mundo para Payara. Hemos avanzado en aguas servidas, en mantenimiento, pero también vamos a Pimpinela, también vamos a concluir las obras del Guamo, pero después del 15, Rafael arranca el plan de auto del barrio Ajuro de Pimpinela, porque es una deuda de la alusión bolivariana con nuestros hermanos y hermanas de Pimpinela. Porque aquí hay un gobierno que siente, piensa y hace, y que tiene voluntad política, y ustedes saben que el discurso genera esperanza, pero la obra conviene. Y en eso estamos. Con amor para su pueblo, lo confirma Nicolás. Buenos servicios, mejor calidad de vida, es nuestra mejor consigna, el compromiso no eres tú.